Eso nos produce cuando tomamos tantos antibióticos, tenemos que vigilar mucho y aquí los médicos tenemos que entornar una culpa porque los damos con mucha facilidad. Antibióticos enseguida, brazos mínimos, sospecha y hacemos antibióticos. Y esto arrasa con todas nuestras defensas buenas que están en el organismo, que son todas estas microbiotas que tenemos, la de la piel, la de los ojos, la del ruido, la de la vagina, todas estas microbiotas que tenemos. Por lo tanto hay que hablar mucho con la toma de antibióticos. Y es lo que decíamos antes también, controlar a estos tres, que es el gran enemigo para todas las cosas y también para eso.